Amigas y amigos del canal, pues muy buen día. Bueno, ya tardes, tardes, noches. Me tardé un poquito porque por acá ha pasado muchas cosas y tuve que grabar un poco más tarde de lo que yo quería y ya saben entre la edición y todo, pero aquí estamos, aquí estamos con este blog más número 19, 19 de diciembre y pues es que les traigo este libro, este libro, miren, un cuento de navidad de Charles Dickens. O una canción de navidad que también se le conoce así, porque hoy es el aniversario número 179 de que se editó esta obra maravillosa, pues de temporada, que además nos habla de las aventuras de un señor que va a tener que aprender a ser buena persona porque si no, como dijéramos, pues le va a ir muy mal. Bueno, pues de eso se trata este blog, más quédense porque va a ser un página por página, un book view, muy bonito, rapidito, porque pues hay mucho texto, pero quiero que vean todo el libro de Folio Society, así que no se lo pierdan. Comenzamos. Pues bueno, vamos a empezar, miren, como verán, pues esta maravilla se las quiero enseñar. Ustedes saben, llegó, llegó, llegó apenas, apenas este mes y soy el más feliz. Miren ustedes, bueno, trae su cajita, su cajita, así, su slip case que se llaman en inglés estas, que es una cajita deslizable. Y bueno, muy bonita, vamos a ver rápidamente. Pues ustedes saben, la manufactura de folio es impecable. Tiene un poco, un poco, porque no la compré directamente en folio. Este, si no es un libro que me llegó de allá, este lo compré a nuestros amigos de Ubrik, que bueno, es una tienda online que ya les he hablado de ella y que me gusta mucho. Y bueno, pues miren, además, realmente en excelente estado, muy bien, muy bonito esto de que pues tengamos, ya saben, miren, los colores navideños, ¿no? En este caso es un aqua, no es un verde, ¿no? Es un aqua, pero es un color con el rojo, pues, muy, muy navideño. Y bueno, voy a poner la cajita por acá. Vamos a dejarla ahí. Bueno, no, yo creo que la voy a quitar porque la vamos a, vamos a ver esto página por página. Pero antes, vamos a revisar rápidamente la edición, porque siendo un folio society, pues, definitivamente ustedes lo tienen que ver. Miren, es pasta dura, pero esta es la edición, la edición anterior a la que está ahorita en venta, ahí en la plataforma de folio. Y la verdad, pues, soy muy afortunado porque es la edición que más me gusta. Verán ustedes que viene impreso, miren, viene impreso así, muy lindo. Ya se los enseñó un poquito en el haul de cumpleaños. Pero bueno, miren, viene con su, con su tinta doradita, su tinta blanca. El papel este con el que está recubierto, además, trae una, pues, una especie como de barniz, como, como de recubrimiento. Para que no vayamos a hacerle nada con la humedad al encartonado. Y bueno, pues, el papel es un papel blanquito, muy, muy lindo. Y, pues, mi intención es ir revisando página por página. Así que, pues, voy a poner, nada más, bueno, antes de, antes de poner nada, perme. Quiero revisar rápidamente para que sepan. No es una primera impresión, es una tercera impresión de 2008. De 2008. Y, bueno, con montón, miren, aquí viene, ¿no? De, pues, mejoras al texto, de arreglos en algunos lugares, ¿no? Y, por supuesto, pues, vean nada más. Está hecho en todo color algunas de las ilustraciones, de hecho, la mayoría. Y, pues, vienen las ilustraciones de Michael Forman de 1983. Entonces, bueno, pues, una cosa absolutamente maravillosa. Ahora sí, se los voy a poner para que podamos ir página por página. Y voy a ir rápido en las páginas que no tengan ilustración. Como ustedes saben, este es un cuento que habla del señor Scrooge y sus aventuras, pues, con respecto a la Navidad. Bueno, pues, vamos a abrir nuestro libro y, pues, ya les voy a poner la musiquita para que puedan ir disfrutando a gusto de esta edición maravillosa de Folio Society. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, un poquito nada más de la historia. Para quienes no conocen un cuento de Navidad, habla sobre un hombre que se llama Evan S. Scrooge. Y Scrooge, pues, tiene básicamente un negocio donde desde hace ya varios años, pues, quedó él solito porque tenía ahí un socio que murió. Y el señor Scrooge, pues, es un absoluto, absoluto detractor de la Navidad y de cualquier cosa bonita. Es un hombre muy amargado y, pues, ahí comienza nuestro cuento. El primer capítulo, son cuatro, está enfocado a que conozcamos un poquito a Scrooge y luego cómo va a ser visitado por un fantasma que vamos a ver ahorita a continuación en las ilustraciones, que es el de su socio, que se llama Marley. Bueno, miren, aquí vemos el negocio donde está Ellis, Evan S. Scrooge. Y, bueno, pues, este fantasma que lo visita le va a advertir que si sigue con esta manera horrible de ser, le va a tocar el mismo futuro, así, el mismo destino que le está tocando a él, que es ser un alma en pena, así, total, porque se le aparece con unas cadenas y, bueno, una aparición absolutamente fantasmagórica. Y, bueno, pues, Jacob Marley le dice, ¿no?, al señor Scrooge, pues, ten cuidado porque esto que soy yo es en lo que te puedes convertir tú. Te está dando el universo, te está dando Dios una oportunidad de que recuperes, pues, una vida después de la muerte mucho mejor que la mía. Así que te va a mandar a tres espíritus y después de eso, pues, esperemos que aprendas la lección. Y, bueno, ese es el primer capítulo. Los siguientes tres capítulos son la visita de cada uno de estos espíritus o fantasmas que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro. Y se llaman así, el fantasma de las navidades pasadas, de la navidad presente o de la navidad futura. Y la idea de este libro, bien, aquí está, aquí está Jacob Marley. Pues, la idea del libro es hacer un poquito de conciencia acerca de, pues, no ser tan amargado, de ver la navidad como un momento bonito de compartir y de ayudar a los demás, no nada más en Navidad, sino como una manera permanente de ser, ¿no? Pero, bueno, todo esto enmarcado justamente en la víspera navideña. Sin más, los dejo ya con el libro. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, pues en el quinto capítulo, después de la visita de los espíritus, de los fantasmas, pues vamos a ver qué resoluciones toma nuestro queridísimo señor Eveneser Scrooge después de todo lo que le han mostrado estos fantasmas de las navidades y pues de la reflexión acerca del por qué primero es que Scrooge es como es y luego por qué podría o no querer cambiar esta manera, pues para tener un mejor momento en el más allá. Y bien, ahí termina nuestro libro, vean nada más qué bonito, con otra guarda a todo color distinta de la primera que vimos al iniciar. Bueno, pues una cosa que espero que hayan disfrutado, es un libro muy bonito, la edición está bueno, sensacional como saben, folio siempre, 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 tratando de hacer las cosas muy, muy bien en mi mantelito. Y bueno, pues es un cuento muy bonito, viene el caso con las festividades que tenemos ahorita y pues lo que quería era acercarles este regalo tan lindo, tan lindo que tuve en este mes, pues desde mi jaul, ya saben, ¿no? Jaul cumpleañero del Javi, que en Navidad y Año Nuevo, pues siempre me tocan más regalos de los que uno puede pensar que van a llegar. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado mucho, no les echo a perder mucho la historia porque espero que lo lean, digo, un cuento de Navidad es una historia clásica que no se pueden perder y Charles Dickens es un gran, gran escritor, que también pues tiene otras cosas maravillosas, pero bueno, esta en particular, esta obra, en estos momentos del año, pues viene muy bien. Les mando muchos saludos, nos vemos mañana en otro vlog, si recuerden, pues ahí suenen la campanita, suscríbanse y repartan el amor. Hasta mañana, adiós. ¡Gracias!